Los índices de comercio internacional muestran niveles cercanos o apenas superiores a los mínimos alcanzados tras la crisis económica mundial. De 2009, advirtió la Organización Mundial de Comercio, OMC. El organismo internacional registró para el primer trimestre de este año, una disminución en pedidos de exportación, flete aéreo internacional, producción y ventas de automóviles, componentes electrónicos y materias primas agrícolas. Consejo Mexicano de Negocios pide a AMLO impulsar diálogo plural. Estos índices han mostrado las desviaciones más fuertes de la tendencia. Acercándose o superando los mínimos anteriores desde la crisis financiera, informó la organización. Según el indicador del Panorama Mundial de Comercio Exterior, WTOI, por sus siglas en inglés, dichos datos mostraron una lectura por debajo de 100 puntos, lo que significa un crecimiento inferior a la tendencia comercial. Solo el índice de rendimiento del puerto del contenedor ha permanecido en tendencia positiva, con un valor de 100,3. Debido a estos resultados, el organismo dirigido por Roberto Acevedo recortó su pronóstico de crecimiento para el comercio internacional a 3,7% para el cierre de 2019, cuando el año pasado la expectativa se ubicó en 3,9%. De los seis componentes que revisa el organismo perteneciente a Naciones Unidas para realizar su pronóstico, los pedidos de componentes electrónicos y de automóviles fueron los que estuvieron más lejanos a una tendencia sana de crecimiento, con lecturas de 88,7 y 92,5 puntos, respectivamente. Según la OMC, esta caída en los índices de comercio global se debe a factores temporales y, en el caso de los pedidos automotrices, a problemas técnicos del sector en Alemania. En tanto, el único factor que se mantuvo por encima de la tendencia de comercio global fue el de transporte a los contenedores, debido a una mayor carga en importaciones antes de los aranceles anticipados entre Estados Unidos y China. El pronóstico publicado este martes por la OMC va en línea con las previsiones de otros organismos como el Banco Mundial, que en sus perspectivas de la economía global anticipó una atenuación del comercio internacional debido a las tensiones comerciales entre países. En la misma sintonía, a principio de año, el Fondo Monetario Internacional destacó que el comercio, La inversión y el PIB a escala mundial siguen amenazados por la incertidumbre de las políticas públicas y otras tensiones comerciales actuales. De esta manera, los principales organismos internacionales coinciden en que este año habrá una desaceleración para el comercio global, principalmente como consecuencia de las tensiones entre distintas economías.